Vamos a la exposición de la Palabra de Dios Colosenses capítulo 3 Versículo 16 Si vamos a continuar tratando las razones por qué no hemos podido vencer en algunas áreas Nos ha ido mostrando el Señor algunas causas reveladas Y queremos continuar compartiendo, ojalá que puedan ser de bendiciones estos pensamientos para nuestras vidas Y que Dios nos ayude a poder andar en el nivel que Él se ha propuesto Nivel de vida espiritual, Él quiere elevar nuestro nivel de comunión Nuestro nivel de obediencia, nuestro nivel de vida espiritual Y el nivel de capacidad para vencer nuestras debilidades, los desafíos, las situaciones con las que nos topamos En esta tierra mientras Jesús llega Y es un ideal que Dios tiene de hacernos crecer a tal medida que podamos siempre andar por encima de toda circunstancia adversa Ese es el lenguaje de Cristo, ese es el lenguaje de los apóstoles Esa era la oración de los apóstoles Que sean llenos Para que puedan caminar en obediencia Que crezcan en revelación, en conocimiento Que perseveren Que puedan pelear la buena batalla Con la fuerza, el ánimo de Cristo Del Espíritu de Cristo Pablo le decía a la iglesia Sean valientes, pórtense varonilmente Esfuércense No sean vencidos por el mal Si no venzan con el bien y el mal Es un lenguaje de un nivel espiritual Muy elevado No es un lenguaje Que contiene una vida cristiana mediocre Y eso es lo que el Espíritu me ha estado ministrando En estos últimos días Sobre ese nivel que Dios demanda de nosotros Y bajo una pregunta ¿Cuánto me estoy yo esforzando? ¿Cuánto estoy yo aportando de mí mismo? Para yo poder ser un colaborador de Dios Y con Dios en ese propósito Vimos en la exposición pasada Que uno de los problemas Porque no hemos podido vencer En algunas áreas Es porque Hemos sido facilistas Hemos optado muchas veces Por el camino más fácil Hemos sido conformistas Y poco diligentes En algunas áreas Tomamos como enseñanza ilustrativa El caso de los israelitas Cuando debieron Echar fuera A los cananeos Pero en algunos casos Ellos negociaron con ellos Y buscaron la vía más fácil Desobedeciendo La instrucción Del ángel Y eso fue tan Trágico Que por ellos Pelear Guerrear De acuerdo a sus términos No de acuerdo a las instrucciones Del ángel No Pelearon la batalla Legítimamente Como la palabra Les pedía que lo hicieran Sino que buscaron Métodos Usaron métodos Tomados De como lo hacían Los pueblos Del mundo Y al aplicar Formas Que no eran las de Dios Los cananeos Persistieron en habitar En medio de ellos Y se convirtieron En trampas En espada Para su costado Y en lazo En tropiezo Dice la palabra Y fue tan trágico Que en el libro De los jueces Vemos un tiempo Donde el ángel Prácticamente Le dice Al comenzar En el capítulo 2 De jueces Dice Yo no puedo seguir Como capitán De ustedes Porque Ustedes no obedecen Dios Ha dado una palabra Y ustedes Han peleado A su manera No han seguido Mi instrucción Miren ahí Están llenos De cananeos Y ellos Ahora serán Yo no los voy a echar Más Le dice Ellos serán Como una prueba Para ustedes Un tropiezo Y Dios Luego dice Que él los va Va a usar A los cananeos Ahora como un instrumento Para probar A su pueblo Porque ellos No obedecieron Aunque era Más fuerte El desafío De pelear Hasta ganar De sacarlos A todos De allí Que negociar Y hacerlos Tributarios Prefirieron Israel Representa Tanto Dice el libro De los jueces Que empieza Que empieza Que nadie Que nadie Nos podría Quitar Lo han leído Que nuestro gozo Será completo Que él es la vid Y nosotros Los pámpanos La rama De las uvas Habrá un gozo Perenne Perenne Y que irán En aumento Dijo Jesús Pero A veces Hay un boquín En nuestras vidas Hay lloros ¿Por qué? Por la misma razón El facilismo La poca diligencia En obedecer A Dios Preferimos El cristianismo Fácil Amados Y Como alguien Dijo Un pensamiento Que me llegó Dice Que la fe No hace Las cosas Fáciles Sino que Las hace Posibles Entonces Al ver Ese ejemplo De Israel Yo sigo Recibiendo Del Señor Voy a continuar Con ustedes En el Nuevo Testamento Compartiendo De que El Señor No quería Que su pueblo Fuese Guiado por jueces Porque los jueces Están para resolver Problemas No para establecer Un 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 ambiente De bendición De prosperidad Y de gozo Sino resolver problemas Para eso están los jueces Entonces Dios le provee Hombres que Vinieran a resolverle Los problemas Dios no quiere Que nosotros Seamos dirigidos Por jueces Sino por el Espíritu Santo El Santo Consolador De Dios Muy bien Aquí ahora En Colosenses Voy a tratar De relacionar Esa serie De exposiciones Con este pensamiento La Palabra de Cristo Y es que Traten de vivir Traten de vivir De tal manera Y de llevar Su vida cristiana De tal manera Que la Palabra de Cristo Habite En abundancia En ustedes En ustedes Dice enseñándose Dice enseñándose Y amonestándose Los unos a los otros En toda sabiduría Con salmos Himnos Y canciones Espirituales Cantando Con gracia A Dios En su corazón Y todo Lo que hagan Sea de palabra O de hecho Háganlo todo En el nombre Del Señor Jesús Dando gracias A Dios Padre Por medio De Él Y luego Continúa diciendo Esposas Estén sujetas A sus esposos Como conviene En el Señor Esposos Amen a sus esposas Amen a su esposa Perdón Y no se amarguen Con ella No sean ásperos Con ella Hijos Obedezcan A sus padres En todo Porque esto Es agradable En el Señor Padres No irriten A sus hijos Para que no Se desanimen Siervos Obedezcan En todo A sus amos Humanos No sirviendo Solo cuando Se les está Mirando Como los que Agradan A los hombres Sino con Sencillez De corazón Temiendo A Dios Y todo Lo que hagan Todo lo que Hagan Todo lo que Hagan Háganlo De buen Ánimo Como para El Señor Y no para Los hombres Sabiendo Que del Señor Recibirán La recompensa De la herencia A Cristo El Señor Sirven Pero el que Comete Injusticia Recibirá La injusticia Que haga Porque no hay Distinción De personas Amos Hagan lo mismo Hagan lo que Es justo Perdón Hagan lo que Es justo Y equitativo Con sus Siervos Sabiendo Que también Tienen Un amo En los cielos Perseveren Siempre En la oración Vigilando En ella Con acción De gracias A la vez Oren También Por nosotros A fin De que El Señor Nos abra Una puerta Para la palabra Para comunicar El misterio De Cristo Por lo cual Estoy Preso Oren Para que Yo Lo presente Con claridad Como me Es preciso Hablar Anden Sabiamente Para con Los de afuera Redimiendo El tiempo Que la Palabra De ustedes Sea siempre Agradable Sazonada Con sal Para que Sepan Como les Conviene Responder A cada Uno Oiga Usted lee Esta porción De escritura Y usted ve Un cuadro De la vida Cristiana Muy elevado Muy elevado Donde Hay un Efecto Poderoso De la palabra En todas Las áreas De nuestra Vida diaria Se ve El efecto De la palabra Manifiesto En la iglesia En la comunidad De los santos En la familia De Dios Se ve un Poderoso Efecto De la palabra En el matrimonio Se ve un Poderoso Efecto De la palabra En la crianza De los hijos Se ve un Poderoso Efecto De la palabra En el campo Laboral Amados Míos Se ve un Poderoso Efecto De la palabra En la comunidad Que nos circunda Es una vida En un nivel Muy elevado Y no me extraña Que el apóstol Al hablar De la llenura De la habitación Abundante De la palabra En nuestras vidas Presente El efecto Poderoso Que en todos Los cuadros En todos Los departamentos De nuestra vida Diaria Puede tener La abundancia De esa palabra Porque en Santiago Dice que Dios De su voluntad Por su palabra Él nos hizo Renacer Por su palabra De verdad Para que fuésemos Primicia Para que fuésemos Primicia De sus criaturas Nosotros no estamos Aquí en la tierra Como lo peor De la tierra Ni como lo regular De la creación La Biblia dice Que los que nacen De la palabra Serán primicia De la creación O sea mi vida Es primicia Tu vida Es primicia La iglesia Es primicia Tu matrimonio Es una primicia Según la palabra Tus hijos Son primicia Tu hogar Es primicia Todo Aquello Que nace De una palabra De Dios Es para que sea Primicia Oiga Y primicia En la Biblia No significaba Ser simplemente Lo primero Sino La mejor calidad Lo mejor Implicaba A Dios Siempre se le dio Lo mejor Se creía Y la realidad Enseñaba Que lo mejor Estaba en lo primero Por eso Dios Siempre pidió Lo primero Porque en lo primero Estaba la esencia En el primogénito Estaba toda la fuerza Y el vigor Del padre En el primer fruto Estaba la fuerza Toda la fuerza Y el vigor De la semilla Y Dios siempre Pidió lo mejor Y por eso Nosotros Su pueblo Que vivimos para él Para agradarle a él Y para ser un testimonio De Dios en la tierra Tenemos que ser Lo mejor En la tierra Y eso por la palabra Entonces vaya pensando Entonces cuando yo veo A Pablo Que dice Sean llenos Que la palabra De Cristo Habite En abundancia Y muestra Más debajo Lo que se desata De esa abundante Habitación De la palabra En nosotros Pablo está diciendo Cuando la palabra De Dios Llena todo En tu vida Cuando la palabra De Dios Está llenando Toda la habitación De la casa Que es nuestro templo Nuestro ser Pablo dice Habrá Una manifestación De gloria Donde esa palabra Llena Que se va a ser Evidente En todas las áreas De la vida De ese creyente Donde la palabra Está habitando Morando Abundantemente Rebosantemente Entonces Pablo dice Tu matrimonio Será el mejor Tu paternidad Y tus hijos Serán lo mejor Tu sistema laboral Será el mejor Porque es La palabra Está gobernando Allí Diga conmigo Donde quiera Que la palabra Llena y gobierna Será La gloria De Dios Amado Donde la palabra Llena Donde Dios Llena Porque Dios Está en su palabra Y donde la palabra Llena Dios Está llenando Y donde Dios Llena hay una Manifestación De gloria Diga conmigo Tiene que abundar Y sobreabundar Para que haya Manifestación De gloria Cuantos quieren Gloria en su Matrimonio Cuantos quieren Gloria en su Familia Cuantos quieren Gloria en la Iglesia Cuantos quieren Gloria en su Trabajo Pues que la Palabra Abunde Si no abunda No hay gloria Siempre cuando Dios manifestó Gloria Primero rebosó Primero llenó Nunca hubo Una manifestación De gloria Donde Dios No lo llenó Todo Donde no lo Ocupó Todo Es fácil Cantar Hacer Del canto Una lírica Llénanos Con tu Gloria Y pedir la Gloria Orar por la Gloria Desear la Gloria Sin obediencia Plena No puede Haber Gloria Donde primero No hay una Obediencia Total A Dios Por eso Pablo dice Si la palabra Llena La palabra De Cristo Llena Entonces Ustedes van a ver La gloria De Dios En todas Esas áreas Entonces El Señor Me dijo Lo que pasa Es Porque no Estamos mirando Esa gloria Manifiesta Porque no Estamos teniendo Triunfos Y victorias En áreas De nuestras Vidas Porque somos Muy selectivos Somos Muy selectivos En la Aplicación Y en la Vivencia De la Palabra En lugar De ser Integrales La palabra Vino a mi Vino a ti Para que sea Aplicada En todas Las áreas De nuestra Vida No en Algunas Entonces Cuando yo No camino En esa Palabra En todas Las áreas No No aplico La palabra En todas Las áreas De mi vida Yo estoy Siendo selectivo Cuando la Aplico En algunas En las que Me conviene Entonces Cuando dice Que la palabra De Cristo Llene Reboce Es que esa Palabra Sea aplicada Y se Haga Vida Por el Espíritu Santo En todas Las áreas De vuestras Vidas Por eso Habla de Todo lo Que hagáis Todo lo Que ustedes Son Este Este Bajo El gobierno Completo De la Palabra De Cristo Entonces Por qué Razón No tengo Victoria En áreas De mi Vida Porque En esas Áreas La Palabra No está Llenando Donde Quiera Que la Palabra Gobierna Habrá Victoria Porque La Palabra Lo Vence Todo Nada Puede Vencer Una Palabra De Dios Gobernando En tu Vida Si hay Un Área De Mi Vida Que Todavía Yo estoy Sufriendo Derrota Y hay Un Boquín Como Israel Hay Llanto Es Porque Allí En esa Área De Mi Vida La Palabra No está Llenando Cuando Correlacionamos Este texto Del 316 De Colosenses Con Efesios 5 Vemos Que es Parece Ser El Mismo Pasaje Y Pablo En Efesios 5 Verso 18 En lugar De Decir El Mismo Pablo Que Le Escribió A Los Colosenses Y Les Escribe A Los De Efesios A Los De Éfeso A Los Efesios Allí Dice No Sembraguéis Con Vino En lo Cual Hay Disolución Si No Antes Bien Sean Llenos Del Espíritu Santo Y Más Abajo Da La Misma Expresión Que Nos Da En Colosense Cuando Habla De La Llenura De La Palabra O Sea En Efesios Dice Sean Llenos Del Espíritu Santo Cantando Con Hignos Salmos Espirituales Etc Etc Las Casadas Estén Pero En Lugar De Ser Lleno De La Palabra Dice Sean Lleno Del Espíritu Santo Entonces Cuando Juntamos Esas Dos Porciones El De Efesios 5 18 Y Ese Pasaje Que Habla Exactamente Lo Mismo Y Los Interpretamos A La Luz De Lo Que El Espíritu Santo Es Que Cuando El Espíritu Santo Llena La Casa Vino A La Casa El Espíritu Santo Entró Con Un Libro Entró Con Estándar Entró Con Instrucciones El Espíritu Santo No Vino Vacío El Espíritu Santo Entró A La Casa Para Habitarla Y Gobernarla Completamente Con La Palabra De Cristo Actúan Juntos Ser Lleno Del Espíritu Santo Es Estar Lleno De La Palabra De Cristo No Existe Tal Cosa Como Ser Lleno Del Espíritu Santo Y No Y Vivir Contrario A Las Palabras De Cristo Si Alguien Por Más Lenguas Que Hable Por Más Que Profetice Por Más Alto Que De Por Más Gritos Que De Si No Está Viviendo La Palabra De Cristo Eso No Es Llenura Del Espíritu Santo Eso Es Emoción Religiosa Donde El Espíritu Santo Llena Verdaderamente Va a Haber Una Evidencia De La Palabra De Cristo Entonces Si Yo En Una Área De Mi Vida Obedezco Pero En Otra No Yo No Puedo Esperar Tener Victoria Porque Tiene Que Rebozar Para Que Pueda Ser El Efecto Deseado Repítalo Conmigo Tiene Que Rebozar Para Que Pueda Hacer El Efecto Deseado Porque Razón Porque Si En Mi Vida La Palabra De Cristo Está Llenando Algunas Áreas Y Hay Un Poquito Que Ahí No Está Gobernando Ese Espacio Donde La Palabra No Está Llenando Neutraliza El Efecto En Los Otros Espacios Dios Tiene Que Llenarlo Todo Para Que Haya La Manifestación De Su Gloria Porque El Espacio Que No Está Sometido Constituye Un Factor Neutralizador De Lo Que Dios Quiere Hacer En Mi Vida Yo Le Voy A Dar Un Ejemplo Voy A Pedirle Ven Dagoberto Juancito Ven Acá Venga Roberto Hágame Un Círculo Aquí En Este Espacio Que Es Un Poco Limitado Le Voy A Dar Un Ejemplo De Cómo Cómo Yo Pues Me Imaginé Esto Que Pablo Dice Cuando La Palabra Viene A Morar Porque Ciertísimamente Ciertísimamente La Palabra Que Se Utiliza La Palabra De Cristo More O Habite Es Una Palabra Griega Que Tiene Que Ver Con Residencia Que Que Se Usa Para La Palabra Casa O Residencia Entonces La Idea De Pablo Es Que La Palabra Resida Y Llene La Casa Esa 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 La Palabra Del Señor Habite De Una Manera Operativa Y Viva Dentro De Ti Porque Dice Primera De Pedro Que La Palabra Es Viva Y Eficaz La Palabra De Cristo Es Viva Y Eficaz Y Permanece Viva Entonces Si Está Viva Va A Ir Extendiéndose Dentro De Ti Va A Ir Creciendo Lo Va A Ir Ocupando Todo Dentro De Ti Entonces Aquí Tenemos El Círculo Abran Abran Lo Más Que Puedan El Círculo Muy Bien Yo Voy A Pedir Que Cinco Venga Varón Y Andrei Cinco Varones Venga Varón Venga Usted También Cinco Varones Otro Más Ayúdeme Aquí Ven Papito Tú También Entonces Ustedes Van Entrar En El Círculo En El Interior Del Círculo Ustedes Ellos Representan El Espíritu Que Entra Con La Palabra Habitar Dentro De Nosotros Los Que Están Dentro Del Círculo Ellos Lo Que Están Afuera Representan Mi Vida Que Soy La Casa Y El Templo De Dios Cuando Dice En Vosotros Entonces Ahí Entró El Espíritu Con El Libro De Cristo Él Entra Con El Libro De Cristo Jesucristo Dijo Él Va Estar Con Ustedes Y En Ustedes Y Él Les Va Recordar Todas Las Cosas Que Yo Les He Enseñado Él Va Enseñarles A Ustedes Lo Que Yo He Traído Del Padre Él Se Lo Va Recordar Entonces Él Está Dentro De Ti Con El Libro Con Las Intrusiones De La Vida Del Cielo Que Cristo Vino Enseñar Los Estándares Del Cielo Entonces Que Pasa Ellos Van Van Abrirse Lo Más Que Puedan Tómense De La Mano Igual Como Están Los De afuera Ustedes Van A Extenderse Estiéndanse Estiéndanse Todo Lo Que Puedan Los Que Están Afuera Van A Tratar De Resistir La La Expansión De La Palabra Adentro Sigan Extendiéndose Con Fuerza Hermano Con Fuerza Con Fuerza Estiéndanse Estiéndanse Con Fuerza Parece Que Los De Afuera Tienen Más Fuerza Que Los De Adentro No Debiera Ser Porque La Palabra Siempre Va A Ser Más Fuerte El Espíritu Siempre Pero Escuchen La Idea La Idea Es Que Si Ellos Ejercen Una Presión Desde Adentro Hacia Afuera Ellos No Van A Poder Resistir Lo De Afuera Entonces La Idea Que Da Pablo De La Palabra Es Que La Palabra Se Extienda De Una Manera Tan Expansiva Dentro De Nosotros Que Reviente Lo Natural Reviente Lo Humano Y Saque Todo Lo Que No Le Agrada Al Señor La Idea Es Que No Quede Ni Un Espacio Pequeñito Ni Una Mala Maña Ni Una Tendencia Carnal Que Resista La Gloria De Dios En Nuestras Vidas Esa 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 Idea De Pablo Que La Palabra Crezca Que La Palabra Se Extienda Dentro De Tu Vida Que La Extensión En Tu Vida Que Todo Lo Que No Es De Dios Lo Saque Y Escuche Y Lo Que Quiera Entrar Lo Resista No Le Permita Entrar Yo Voy A Intentar Entrar Los Que Están Dentro Van A Impedir Que Yo Entre Ahora Él Bien Ahora Ahora Yo Voy Intentar Entrar Ustedes Ven Menos Palabras Más Se Mete El Mundo Pero Más Palabras Creciendo Dentro De Ti El Mundo No Puede Entrar Y Lo Que Queda Dentro Del Mundo Tiene Que Salir Ale Lucha Gracias Pueden Sentarse Pueden Sentarse Entonces Eso es Lo que El Espíritu Santo Vino A Hacer En Mi Vida Y Cuando Esa Palabra Crece Dentro De Mi Y Llena Esa Esa La Gloria De Dios Va A Reventar Y Se Va A Ver Un Efecto Poderoso Del Cielo En Mi Matrimonio En Mi Crianza De Mis Hijos En Mi Mundo Laboral En Todo Lo Que Yo Haga Se Va A Ver El Efecto De Esa Palabra Que Ha Crecido Es Imposible Que Donde La Palabra Crece No Haya Gloria Si No Hay Gloria En Mi Vida Si Hay Derrotas Si No Estoy Alcanzando Las Metas Que Dios Me Ha Puesto Delante Es Porque Hay Áreas De Mi Vida Donde La Palabra No Está Llenando No Está Gobernando El Espíritu Quiere Aplicar Pero No Le Dejamos Somos Selectivos Conviene A veces Aplicar La Biblia En Algunas Cosas Pero Hay Áreas De Nuestra Vida Que No Queremos Meterle Biblia Ahí Queremos Seguir Haciéndolo A Nuestra Manera Amado Y Tenemos Que Admitirlo Humiltemente Amados Todos Tenemos Ese Problema Todos Hay Áreas En Algunos Más Grande En Otros Más Pequeña Hay Algunos Que La Crecido Más En Ellos Pero Hay Otros Que Todavía No Le Han Permitido La Palabra Crecer Entonces El Nivel De Vida Espiritual Que Están Viviendo Revela Cuánta Palabra Está Creciendo El Espíritu Está Aplicando Dentro De Ellos Porque Dios Vino Dice La Palabra Es Para Manifestar Su Gloria En Nosotros Es Para El Mostrarse Porque Eso Es Gloria Gloria No Es Mucho Ruido Gloria No Es Mucho Espectáculo Gloria Es El Carácter De Dios Manifiesto Eso Es Gloria En La Biblia Cuando Dios Se Ve Entonces Eso Lo hace La Palabra Cuando Llena Un Ejemplo Que Por Algún Motivo Del Espíritu Sucedió Cuando Jesús Empieza Su Ministerio Y Escoge Un Matrimonio Una Boda Para Hacer Su Primer Milagro En Caná De Galilea Y Dicen Que Al Faltar El Vino Que Era El Elemento Esencial En Una Boda En La Cultura Oriental Una Boda Sin Vino Eso Implicaba Cosas Muy Terribles Era Una Señal Profética De Que Ese Matrimonio Iba A Pasar Trabajo El Gozo Del Pacto La Vida Del Gozo En La Intimidad Ese Matrimonio Va A Tener Problemas El Vino Era Una Tipología Del Gozo Del Disfrute En El Matrimonio Y Por Eso La Repartición Y El Disfrute Del Vino Era Una Señal De Que Va a Ser Una Boda De 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 So Sobret Sobreabundar Y Por Eso Usted Ve Que Cuando Se Acaba El Vino No Se Resolvió Diciendo Bueno Denle Denle Agua Denle Café Denle Té No Había Que Buscar Resolver Ese Problema Tranquilito De Que Nadie Se Pero De Todas Maneras El Señor Ustedes Saben La Historia Participa En La Solución Del Problema Y Resuelve Un Tremendo Problema Porque Sería Una Vergüenza Muy Grande Para Esa Familia Si El Vino No Hubiera Estado Ahí Durante Toda La Celebración Y Sobrara Y Dice Que Habían Seis Tinajas Que Estaban Puestas Para Los Rituales Y Parece Que Las Tinajas No Estaban Completamente Llenas Porque Si No Jesucristo No Lo Hubiera Dicho A Su Discípulo Llénenla Hasta Arriba Y El Señor Dice Rebócenla Yo Veo Que Los Discípulos Fueron Y Dice La Palabra Hicieron Como Jesús Le Dijo Y Dice Que Cuando Rebosaron Y El Énfasis Está En Juan Capítulo 2 Dice Que La Rebosaron La Llenaron Hasta Arriba Rebosaron Hasta Arriba Se Convirtieron En Vino Y En El Mejor Vino Diga Conmigo La Transformación El Cambio Vino Cuando Las Tinajas Rebosaron No Cuando Estaban A Medias O Tres Cuartos Y Es Y Es La Conducta De Dios Que Yo Veo En Toda La Biblia Cuando Dios Quiere Traer Gloria Y Quiere Traer Un Cambio Y Exhibir Su Poderío Siempre Lleva Un Nivel Que Rebosa Mi Copa Está Rebosando En Apocalipsis Cuando Se Van A Desatar Los Juicios Dice Que Las Copas Estaban Llenas De Incienso No Hubo Juicio Sobre La Tierra Hasta Que Las Copas No Estuvieron Llenas De Incienso Rebosante De Incienso Y Siempre Usted Lo Ve En La Biblia Cuando El Señor Va A Desatar La Predicación Del Evangelio Desde Jerusalén A Todas Las Naciones Llenó La Casa Y Llenó A Los Que Estaban Allí Y De Ahí Se Desató La Gloria Siempre Y Es Lo Mismo En Nuestra Vida Diaria Si La Palabra No Llena Si La Palabra No Satura Todo En Nosotros Si La Palabra El Poderío De La Gloria De Dios No La Podremos Ver En Nuestras Vidas Tendremos Victories En Algunas Cositas Y Dios Como Hizo Con Israel Por Por Pena Porque Somos Su Pueblo A Veces Nos va A Echar Una Manita Para Salir Del Problema Pero Estaremos Con Nuestro Boquín Llorando Los Jueces Resolviendo Problemas Nada Más Y Ese No Es El Ideal De Dios El Ideal De Dios Es Que Andemos En Victoria El Ideal De Dios Es Que Nosotros Caminemos Por Encima De Nuestra Circunstancia El Ideal De Dios Como Oraba Nuestro Pastor Es Que Pisemos Serpiente Y Escorpiones Cachorro Delón Y Dragón El Ideal De Dios Es Que Los Demonios Salverte Salgan Corriendo Por Siete Caminos El Ideal De Dios Amados Míos Es Que En Todo Lo Que En El Nombre De Jesús Tengamos La Victoria Y Si En Algo No Nos Concede Tener La Victoria Es Porque Hay Un Propósito Mayor Después En Eso No Vivir Todo El Tiempo Como En Derrota O En Una Vida Cristiana Mediocre Tenemos Que Dejar De Ser Selectivos En La Aplicación Y La Vivencia De La Palabra Tenemos Que Ser Gente Integrales En Cuanto A La Palabra Meter Biblia En Todos Los Rincones De Nuestras Vidas Y Yo Quiero Que Tú Salgas De Aquí Hoy Pensando En Que Área De Mi Vida Todavía No He Aplicado La Palabra Porque Hay En Esa área Donde El Diablo Te Está El Cananeo Te Está Metiendo Por La La Espada Y Créeme Que Al Meditar En Esto Al Pensar En Esta Palabra Fui Muy Profundamente Tocado Y He Tenido Que Revisarme Revisar Mi Casa Porque Es una Gran Verdad No Se Puede Esconder No Podemos Meter La Cabeza En La Arena Como El Avestruz Donde La Palabra De Dios No Gobierna No Puede Haber Gloria De Dios No Podemos Tener Victoria La Iglesia Mientras Estuvo Saturada De La Palabra Mientras La Iglesia Del Señor La Palabra Era La Prioridad Y La Palabra Estaba En Todo Y La Iglesia Era Llena De La Palabra De Dios Crecía Había Un Poderoso Impulso De Dios En La Tierra A Través De La Iglesia Pero Cuando la Iglesia Ahora Hay Un Poquito De Palabra Y Mucho De Otra cosa La Iglesia Se Tantos Tantas Situaciones En La Iglesia Porque La Palabra No Está Hinchida En La Iglesia La Palabra No Ha Crecido A La Medida Que Dios Quiere Que Crezca En La Iglesia Dios Hoy Nos Dice Yo No Quiero Hijo Que Sean Selectivos En Obedecerme Quiero Que Sean Integrales Muy Bien Si usted Va Conmigo A Romanos 8 Ponga Un Marcador Allí Romanos 8 Va A Anotar Algo Quiero Que Vea Algo Es Un Pasaje Hermoso De Pablo Cuando Habla Del Espíritu Santo Contrastado Con La Carne Y La Ley Y El Espíritu Santo Y La Gracia Verso 9 En Adelante Dice Sin Embargo Ustedes No Viven Según La Carne Ya Lo Tienen Amados 8 Verso 9 En Adelante De Romanos Sin Embargo Ustedes No Viven Según La Carne Sino Según El Espíritu Si Es Que El Espíritu De Dios Hace Que Marca Esa Palabra Mora Marca Eso Mora Que Hace Que Hace El Espíritu En Nosotros Diga Mora Márquelo En Si Alguno No Tiene El Espíritu De Cristo No Es De Él Si Usted No Es Casa Si Si Usted No Es Un Templo Del Espíritu Si Si El Espíritu No Está Morando No Está Residiendo En Usted Usted No Es De Él Dice La Biblia Yo Le pregunto Si Usted Tiene El Espíritu De Cristo Residiendo Morando En Usted Y Usted De Dios Entonces ¿Qué Es Usted De Dios Casa De Dios Dios Es El Dueño Entonces Él No Viene Para Mudarse En Un Cuartito De Tu Casa Intelecto Voluntad Emociones El Señor No Vino Para Residir En Tu Intelecto Y Dejarle Tus Emociones Y Tu Voluntad A Satanás O A Tu Propio Arbitrio Él Vino Para Habitar Tu Intelecto Para Gobernar Tu Voluntad Y Tus Emociones Él Vino Habitar La Casa Entera Espíritu Alma Y Cuerpo No Vino Habitar En Tu Espíritu Y En Tu Al Y Tu Cuerpo No Ni Viceversa Vino Habitar Lo Todo A Llenarlo Todo Con La Palabra El Espíritu Santo Entró Con Con De La Casa De La Palabra De Cristo Mira Y Yo Relacioné Esto Con El Caso De 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 En El En Tipología Del Espíritu Porque Los Padres Tenían Dice La Palabra Que Hablarle Con Rigurosidad Y Diligencia Aplicarle La Ley A Toda La Casa La Ley De Dios Tenía Que Gobernar Toda La Casa Entonces Tenían Que Escribirla En los dinteles Tenían que hablarle a los niños Cuando se levantaban Cuando se acostaban en la habitación Tenían que escribirle en los postes Adentro y afuera Tenían que hablarle la palabra en el campo La palabra estaba en todo En todo, en todo, en todo lugar Y el padre tenía la responsabilidad De llenar su casa con la palabra De que la ley de Dios llenara la casa Llenara la mente Llenara todo lo que era la dinámica de la familia Ese era el trabajo Entonces viene el padre Nuestro Dios a través del Hijo Nos da el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo viene a llenar la casa De la ley del Padre Que ahora es en el Espíritu de Cristo Y en todos nuestros dinteles En todas las áreas de nuestra vida El Espíritu Santo va a poner la palabra Él vino a poner la palabra en todo lugar Así es que si tú no le permites Vas a estar en guerra con el Espíritu Santo Te vas a meter en problemas Si tú eres casa de Dios Y uno Tiene que admitir Que el problema más serio Es donde el Espíritu Quiere gobernar por la palabra Y no se lo estamos permitiendo Ahí está la seriedad De nuestra vida cristiana Y ahí Ahí yacen nuestras derrotas Ay pero es que no es fácil pastor Ay pastor pero es que esto y lo otro Y ponemos excusas y excusas Justificaciones Somos selectivos No es fácil para una esposa Sometérsele a su marido ¿Quién ha dicho que eso es fácil? Que una mujer que se crió toda su vida soltera En su casa Haciendo lo que ella quería Ahora tiene un marido Y se le va a someter voluntariamente Un hombre que lo conoció Después que era grande ya Y muchas veces ese hombre Viene con mañas y actitudes y cosas Y yo me le voy a someter voluntariamente ¿Usted cree que si usted No le permite al Espíritu Santo Llenar su casa con la palabra Usted se va a someter? ¿Usted cree que eso va a salir de usted? Su naturaleza como mujer La de Eva La Eva caída No se somete ¿Qué hace usted Cuando la palabra te dice Sométete Y tú quieres hacer tu voluntad No es que ese marido es muy difícil No es que ese marido es muy gruñón No es que no resuelve nada Eso no sirve pastor No es que esto y lo otro Y eso es lo que dice la palabra Que él tiene que servir Que él tiene que hacer esto Para que tú te sometas La palabra dice que te someta Porque él es tu cabeza Y punto ¿Y qué le dice al hombre? Amala No sea áspero con ella No sea puntiagudo O sea No abuses De su sujeción Tú vas a hacer buen uso Amándola Dándole protección Seguridad Valoración A esa mujer Tratándola con suavidad Como vaso más frágil Ah pero es que esas mujeres Esto es que esta mujer La otra Pero eso es lo que dice La palabra Eso es lo que dice El Espíritu Es más fácil Decir no se lo merece Yo no voy a someter Porque no se lo merece Y eso es lo que dice La palabra No la palabra dice Sométete y punto Y si tú obedeces La palabra Verás como se va a manifestar La gloria de Dios Porque cuando tú te sometes A pesar de las circunstancias adversas Es que la tinaja Está rebosando Y el agua Se va a convertir en vino ¿Me entiendes? ¿Dónde es que la palabra Llena y rebosa Cuando yo soy capaz De obedecer Donde a mi carne No le gusta Ahí está rebosando No es cuando yo Hago lo que es fácil O lo que el otro Se merece Lo que me gusta No se obedece Por lógica Cuando la palabra llena Se obedece Por obediencia Ni por mérito Es por obediencia Dios lo dice Dios me lo dice Ay pero que tonto Que tonta Pero es que Dios Me lo dice Y en esta tierra Obedecerle a Dios Como dice la vida Parece ser tonto Para que la ley de Dios Se cumpliera en Cristo Como dijo Jesús Tengo que ir a la cruz Calladito como un corderito Como un tontito ¿Por qué? Para que se cumpla Lo que los profetas han dicho O sea Para que la palabra se cumpla Muchas veces Tendremos que pasar por tontos Pero no significa Que lo eres Todo lo contrario Eres sabio Porque la victoria De Dios es esta Donde se le obedece Aunque no le guste A la carne Entonces No es que el hombre La someta Que ella se someta Ni que la mujer Sea maltratada Por el hombre Porque se somete Sino que el hombre La ama y la proteja Son principios De gobierno Pero para que eso suceda La palabra Tiene que llenar Esas áreas Los hijos Los padres La relación de padre Hijo también Una crianza Al estilo de Dios Es conforme A los principios No con humanismo Y psiquiatría Y psicología Y cosas del mundo Que no le han servido Al mundo para nada Que lo han Lo han destrozado Hermano Pero ¿Qué ha pasado Con las familias cristianas? La mayoría No están Aplicando la palabra En la mayoría De las áreas Somos selectivos Como los israelitas Y el cananeo Ahí Todavía Entonces Siga leyendo Conmigo Dice Si es que el espíritu De Cristo Mora en ustedes Son de Cristo Pero si no moran No son Del verso 10 Pero si Cristo está En ustedes Aunque el cuerpo Este muerto A causa del pecado No obstante El espíritu Vive A causa de la justicia Y si el espíritu De aquel Que resucitó A Jesús De entre los muertos Mora Noten la palabra Otra vez Mora En ustedes El que resucitó A Cristo De entre los muertos También les dará vida A sus cuerpos Mortales Mediante su espíritu Que mora En ustedes Así que hermanos Somos deudores Pero no a la carne Para que vivamos Conforme a la carne Porque si viven Conforme a la carne Han de morir Pero si por el espíritu Que mora No lo dice aquí Pero ya por el contexto Que mora Habita Reside Hacen morir Las prácticas De la carne Vivirán Porque todos Los que son guiados Noten la palabra O sea Para que Viene a morar El espíritu Para guiarnos Para gobernarnos Para tomar la rienda Para dirigirte Y eso lo va a hacer Con la palabra De Cristo Con el librito Que trajo Haciéndola abundar En tu vida Abundancia De la palabra No implica Solamente cantidad Mucha palabra Mucha predicación Mucho libro Mucha lectura Implica Gobierno También Gobierno Las dos cosas Entonces Vemos que acá El espíritu santo Llega Viene Bienaventurado Aquel que Dios Ha hecho casa De su espíritu Es una gracia Que verdaderamente Es impresionante Cuando uno medita En que yo soy Casa de Dios Que el espíritu santo Mora en mi Para enseñarme Para guiarme Para gobernarme Dice la palabra Ahí en ese capítulo 8 Que el mora Vino a morar Para darte dirección En el verso 14 Para gobernar la casa En el verso 5 Para darse del espíritu Dice vida y paz Para darte vida y paz Vino a residir Vino a residir Por la palabra Una palabra viva Porque donde está El espíritu de Dios La palabra Quiere vida Y crece Y llena Llena Amados Ustedes pueden ver El cuadro De los discípulos En los En los años Que tuvieron con Jesucristo Antes del Pentecostés Tenían la palabra Usted se imagina Cuanta palabra No le dio Jesús A esos discípulos Juan dice que Jesús Hizo tanto Y escribió Y habló tanto Que si lo hubiera escrito Todo Él usa una hipérbole O una exageración Los libros no cabrían En el mundo De tanta palabra Que recibieron de Cristo Pero no estaban viviendo Ni No sé Ni un 25% Pero cuando viene El Pentecostés Y sopla el viento De Dios Y el Espíritu Santo Toma las facultades De estos hombres Y los llena Y el Espíritu comienza A dinamizar Esa palabra Mire la diferencia Del Pedro Desde antes Del Pentecostés Y después Mire la diferencia En como respondían Y como obedecían Esos discípulos Totalmente diferente Entonces eso es lo que Dios quiere hacer En nosotros Tiene que llegar Un momento Que esa palabra Viva Sea dinamizada Por el Espíritu En nosotros Sea hinchida En nuestro interior Que saque todo 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 Toda atadura Rompa Toda Toda cadena Se lleve todo Lo que le impide A Dios Hacer su obra Y mostrar su gloria En nosotros Y que impida Todo lo que quiere Entrar para hacer daño Que nos lleve A otra dimensión Amados míos Entonces Podemos ver claramente Al relacionar esto Con 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 el Evangelio De Juan Vaya al Evangelio De Juan Como Jesucristo Mismo lo plantea Capítulo 14 Juan 14 Desde el verso 21 Mire Dice Juan 14 21 Ya lo tienen Mantenga la atención Amado Amada El que tiene Mis mandamientos Y los guarda El es quien me ama Y el que me ama Será amado Por mi Padre Y mire que lindo Y yo lo amare Y que haré Me manifestaré A el Oiga Que dice Jesús Que hará Con el que Obedece su palabra Vendrá Se manifestará Entonces Donde está La manifestación De Jesús En tu vida En tu obediencia Si no hay obediencia No hay manifestación Cuantos creen Que el Señor Quiere manifestarse Más allá Muchísimo más De lo que lo ha hecho En tu vida Quiere manifestarse En nosotros Quiere manifestarse En su iglesia Quiere manifestarse Poderosamente En nuestras familias Quiere manifestarse En todas las áreas De nuestra vida Pero la palabra Tiene que llenar Tenemos que dejar De ser selectivos Y ser integrales No tener miedo De meterle Biblia A cualquier rincón De nuestra vida Meterle palabra De Cristo Amado Entonces Siga leyendo Me manifestaré A él Dice Le dijo Judas No el Iscariote Señor ¿Cómo es que te has De manifestar A nosotros Y no al mundo? Respondió Jesús Y le dijo Si alguno me ama Mi palabra guardará Note que la manifestación Está en el contexto De la obediencia A la palabra Mi palabra guardará Si alguno me ama Mi palabra guardará Y mi padre Lo amará Wow Y vendremos Ah ya no Jesús Solo El padre también Y vendremos A él Y haremos ¿Qué? ¿Haremos ¿Qué? ¿Haremos ¿Qué? Vaya anotando O sea Pablo no está Sacando eso De sus propias ideas Pablo está Trayendo del evangelio A la iglesia De Colosa Un principio Que Pablo Lo aplicó A su vida Y se lo enseñaba A la iglesia El evangelio La palabra de Cristo Donde la palabra de Cristo Gobierna Hay manifestación De gloria Hay un cristianismo De poder Hay un cristianismo Sobre las circunstancias Hay un cristianismo Impactante Y poderoso No mediocre No paupérrimo No anémico No hay un boquín Amados míos Porque Cristo Lo dijo Si mi palabra Llenan su vida Que ustedes la obedece Como yo les he enseñado Si mi palabra Los gobiernan a ustedes Yo y mi padre Vendremos a ustedes Y nos vamos a manifestar Continuamos la lectura Haremos morada Con él El que no me ama No guarda mis palabras Y la palabra Que escucha No es mía Sino del padre Que me envió Estas cosas Estas cosas Les he hablado Mientras todavía Estoy con ustedes Pero el consolador El Espíritu Santo Que el Padre Enviará En mi nombre Él Les enseñará Todas las cosas Y los hará recordar Todo lo que yo Les he dicho La paz Les dejo Mi paz Les doy No como el mundo La da Yo se la doy A ustedes No se turbe su corazón Ni tenga miedo Y ahí sigue hablando Pero note que es un resultado De la palabra Viviendo Morando Con el Espíritu Aplicándole En nuestras vidas Que desata Una manifestación De gloria Una manifestación Del padre Por esa razón Es que le digo Que tiene que darse La llenura Tiene que darse La habitación Plena Diga residencia Plena Diga residencia Plena Yo quiero que usted Se vaya de aquella Esta noche Pensando en ese término En esas dos palabras Residencia Plena El Espíritu Santo Vino a ti Para hacer residencia Plena No habitar En un rincón De tu vida Es para aplicar La palabra de Cristo A todas las áreas De tu vida Y nosotros Tenemos que cederle Al Espíritu Santo Todas las áreas De nuestras vidas Un hermano Después que escuchó Este mensaje Que lo ministré En New Jersey Se acercó a mí Y me dice Ahora entiendo Pastor Porque el Señor Estaba llorando Me dice Estaba orando Y el Señor me dice ¿Y por qué no oras Por tu casa? Entonces Él dijo Señor Pero yo siempre oro Por mi casa Dice No, no Por tu casa Que es mía Tu casa Que es mía Y él entendió Que le estaba diciendo Del cuerpo De su propia vida Dice ¿Por qué no oras Por tu casa? ¿Por qué no oras Por tus ojos? ¿Por qué no oras Por tu boca? ¿Por qué no oras Por tus oídos? ¿Por qué no oras Por tu corazón? ¿Por qué no oras Por tu deseo? Tu mano Tu pie Que mi palabra Gobierne todo eso en ti ¿Por qué no oras Por eso? Y él dice Wow Pastor Ahora yo entendí ¿Por qué el Señor Me dijo eso? Y es verdad Hermano Hermano ¿Cuántas veces Caminamos Y nos olvidamos De que somos templos? De que nosotros No somos aquí Un cuerpo más Que camina No somos un Un ser humano De carne y hueso Que va al trabajo Y viene Que se acuesta Y se levanta Que come Que esto No, somos casa de Dios Somos residencia Del Espíritu Santo Somos residencia De la palabra viva De Dios Hay un gobierno Dentro de nosotros Que quiere manifestar Gloria Del cielo Somos instrumentos De gloria del cielo En la tierra Primicias Entonces yo creo Que es tiempo De cederle al Espíritu Santo Todos los espacios De dejar de ser selectivos Por cualquier temor Que hay en nuestras vidas Amado Nadie que se arriesga A obedecer a Dios En un área de su vida Por más delicada que sea Caerá en el vacío El que obedece a Dios Dios está con él Y Dios se va a manifestar Aleluya Entonces notamos El objetivo del Espíritu El Consolador El ayudador Diga el ayudador Mira como se le llama El Espíritu ¿Sabe qué significa eso? Significa que tú No estás solo No eres huérfano Como lo dijo el Señor Pero también significa Que el Espíritu Santo No lo hace todo Es el ayudador Tú formas un equipo Con él Yo pude pensar En el texto Que dice que Somos colaboradores Con Dios Y de Dios Y de Dios Entonces Nosotros En lo que Dios Está haciendo En esa buena obra Que está perfeccionada Nosotros estamos colaborando Tenemos que colaborar Con él No dañarle el trabajo No dañarle el trabajo Aquí sí, 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 aquí Aquí tiene que Haz lo que te dice El Señor Aquí No hagas eso Haz lo que Dios te dice Él te lo va a estar recordando Pero si tú Por temor O porque te gusta más Lo otro Tú le impides al Espíritu Aplicarla ahí Lo vas a sentir Porque va a pasar Que el Espíritu Se va a contristar Y se va a pagar Entonces tu vida Aunque fuiste diseñado En Cristo Para vivir en victoria Para avanzar Para Dios Engrandecerse en ti Mostrar su gloria Y exhibirse en ti Y para él Él manifestarse En su plenitud Tu vida va a ser Un boquín Como Israel Y van a estar Los jueces Van a estar Bregando Resolviendo problemas Contigo En lugar del Espíritu Guiarte a plenitud ¿Qué son los jueces? Los hombres Los hombres El ángel Estaba guiando El ejército Y después tuvieron Hombres que guiar El ejército Y le daban Victorias momentáneas Mientras el ángel Estaba ahí Y obedecían al ángel Hermano El temor De ellos Caía sobre los enemigos Y se escondían Pero cuando se fue El ángel Y vinieron los jueces Ganaban una batalla Dios venía de misericordia Y después volvían Otra vez al cautiverio La vida de muchos cristianos Es así Si usted tiene que estar Siempre delante De un consejero humano En una consejería Siempre Y no es que no Querramos darle consejería Es un Nuestra recompensa en Dios Es verle a usted Cambiar Ver su familia feliz Ver a Dios Glorificarse en su casa Y si usa nuestra consejería Para hacerlo Gloria sea su nombre Pero nosotros creemos Que hay un nivel Que Dios quiere Y es que usted No necesite eso Que usted con una predicación Ya el Espíritu Santo Habite y haga el trabajo Y lo libere Y usted eche para adelante Con una enseñanza Con una enseñanza O con una devoción En Dios Usted con Dios Que no tenga que estar Sentado delante De los jueces A cada rato Resolviéndole problemas Siempre con el mismo problema Un problema Hay un ideal de Dios Que está muy por encima De lo que tenemos nosotros aquí Amados Concluyendo Entonces cuando el Espíritu Santo Vino a ocupar la casa A residir permanentemente Trajo el libro de Cristo Vino con él ahí bajo su brazo Para que Para llenar cada rincón Llenar cada rincón De esa casa De la palabra de Cristo Para que Todo Todo lo que Dios Quiere cumplir Se dé En esa casa O sea Él entendió Que él tenía Que llenarlo todo Para que Se pudiera ejercer El efecto del cielo Repítalo conmigo Tuvo que llenarlo todo Para que se dé El efecto del cielo Amado Como las tinajas Llenar las tinajas Hasta arriba Para que se conviertan En vino El agua en vino Y dice Y mostró su gloria Jesús Mostró su gloria Entonces ¿Qué podemos ver nosotros? Amado Que cuando la palabra Abunda Ya no hay Una conducta selectiva Sino integral De aplicar la palabra En todas las áreas De nuestras vidas No en algunas Entonces El efecto poderoso De la gloria de Dios Del poder de Dios Se va a ver En el matrimonio Se va a ver Padres e hijos Hijos a padres Se va a ver En nuestra vida laboral Vamos a tener una vida Que va a ser un ejemplo De que somos primicias De Dios Calidad de Dios En la tierra En todas las áreas De nuestra vida Yo quiero ilustrar algo Quiero concluir Con esta ilustración Miren esto Voy a pedir a Mónica Que me ayude Ahí está la mano Puede ampliármela Un poquito Usted ve ahí está Mire Como Dios quiere Quiere que usted Se apropie Se ha gobernado Por la palabra La Biblia Cuando habla Del poder de la palabra Y del dominio De la palabra Presenta dos dinámicas Es la dinámica Que hace el Espíritu Santo Habitando Morando Y residiendo Y es la dinámica Que hacemos nosotros Que es lo que Dios Nos pide Meditar En el Salmo Uno Dos al tres Usted tiene que meditar En la palabra Usted tiene que dejar De pensar en cosas Que no tienen que ver Con el Espíritu Y cada día meditar Más en las cosas Del Espíritu En el plan de Dios Para su vida En lo que Dios Quiere para usted Para su familia Medite Usted recibe un mensaje Una verdad de Dios Que le ministra Le toca Medite en eso Medite en eso Hasta que eso se haga parte De su propia vida Meditar El varón que medita De día y de noche Que no se deja arrastrar Por el mundo La otra acción nuestra Es memorizar Memorice los versículos Que le impactan Cuando usted lee la Biblia Un sermón En un cartoncito Esquíbalo Memorice la palabra Haga un esfuerzo Por memorizar ¿Sabe uno de los problemas Que tenemos? Que somos flojos Para memorizar la palabra Podemos memorizar Los números de teléfono De los hermanos Las direcciones Memorizamos Todo menos la palabra Apréndase Los textos de memoria Textos claves Ejercite De hecho Se ha comprobado Que los que ejercitan Los que hacen esfuerzo De memorizar Su cerebro se desarrolla mejor Ejercita la salud De su cerebro Entonces Hay que memorizar La palabra Aprenderse versículos De memoria Haga el esfuerzo Usted lo escribe En una fichita de esas Y anda con él Y lo lee Y lo relee Salmo 119 En mi corazón He guardado tus dichos Para no pecar Contra ti Que eso Memorizarlo Porque cuando usted Frente a una tentación Usted suelta ese texto De memoria Como Jesús Contra Satanás Usted sale victorioso Hechos 17 11 Estudiar la palabra Dice que los de Berea Eran más nobles Que los de Tesalónica Que meditaban Estudiaban la palabra La escudriñaban Para ver si eran así Las cosas Usted recibe un mensaje Estudielo Repáselo Profundice más En eso Métase más Aplíquelo más A su vida No lo aplauda Y se va Y ya se le olvidó Hasta que venga el otro Estudie Mediten ese mensaje Reflexiónelo Y estúdielo La otra cosa Que dice el Espíritu Que tenemos que hacer Leer Yo Siempre exhorto A los creyentes ¿Cuántos han leído Su Biblia Completita Desde Génesis Hasta Apocalipsis Aquí Todo lo que no Han levantado su mano Yo les reto A que lo haga Léala Desde Génesis Hasta Apocalipsis Completa Trásese la meta De leer su Biblia Completa Esa es la Constitución Del reino Léala Cada año Claro Porque usted va a tener Que sacar tiempo Para eso Y si usted deja Un rato el celular Deja la televisión Para leer la Biblia Usted va a ver Como eso se va A manifestar En gloria de Dios En su vida Son acciones Que nosotros Tenemos que hacer Que el Espíritu Santo No la va a hacer por usted El Espíritu Santo No va a meditar por usted No va a memorizar por usted No va a estudiar por usted No va a leer por usted Y mucho menos va a oír El dedo miñique Es oír Oígala Oígala Hay audios Se ven los DVD Los MP3 La escuchamos en el carro Donde quiera Escuche la palabra Llénese de la palabra Así es que Quítele la competencia A la Biblia del celular Quítese la competencia Claro yo sé que hay Mucho leer en su Biblia En su celular No sé si le pasa como a mí Que cuando leo la Biblia No me gusta leerla En el celular Porque me entran ahí Mensajes ahí Entonces me interrumpen No sé si usted sabe Cómo bloquear eso Yo no sé Pero Abre el libro Coja su libro Coja su libro Abre el libro Abre el libro Entonces se la mano La mano Tome su Biblia Agárrela con los dos deditos El índice Y el mayor Agárrela así Así para abajo Con dos deditos No, no El pulgar no El índice y el mayor El pulgar no lo use todavía Agárrela ahí ¿Cuánto tiempo usted cree Que usted puede Mantenerse con la Biblia así? Va a llegar un momento Que se le va a caer Se le van a casar los dedos Ahora agárrela Con los cinco dedos ¿Hay una diferencia? Entonces así es que El Espíritu quiere Que nos apropiemos De la palabra Que le apliquemos Las cinco acciones Y para eso Se necesita diligencia Porque Él quiere Llenar tu casa Pero para llenar tu casa Tiene que llenarte A ti primero Dale un aplauso Al que reina Aleluya Gloria al Señor Entonces ¿Cuántos Saben que Dios Quiere manifestarse? Él no quiere Simplemente residir en ti Quiere manifestarse Grábatelo Grábatelo No te conformes Con que Ay Cristo vive en mí Ay el Espíritu Santo Yo soy templo Del Espíritu Santo Que lindo sale eso Pero se está manifestando No en algunas áreas En todas las áreas No está ahí Para estar ahí Guardadito ahí El Espíritu Santo Escondidito ahí Es para dejarse ver Amado Cuando Él habita Y llena Entonces se dará Un efecto de gloria En todas las áreas De nuestras vidas Cuando Él habita Y llena Va a haber gloria En tu palabra Va a haber gloria En tu oración Va a haber gloria En tu alabanza Va a haber gloria En tu relación Con tus hermanos Va a haber gloria En tu dinámica De tu hogar Va a haber gloria En tu finanza Va a haber gloria En todas las áreas Cuando el Espíritu Santo Llene tu vida De la palabra Él tiene Él tiene que haber Llenura Para que se den Los efectos del cielo No vamos a ver Un efecto del cielo Si la palabra No nos llena Amado mío ¿Cuánto lo creen? Palabra de Dios Inclina tu cabeza Conmigo Gracias Señor Gracias 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 mi Dios Porque No somos una casa vacía Tenemos la residencia De tu Espíritu Santo Él es el ángel Que nos guía En este tiempo Y vino para Llenar todo Con la palabra De Cristo Él no va a descansar Hasta que lo logre Señor Que toda Área de resistencia Que hay en nuestra vida Todo 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 Rincón Que resiste Donde todavía Gobiernan cosas De este mundo Que compiten Que rivalizan Con tu voluntad Se ha echado fuera En el nombre de Jesús Y que la palabra Llene y gobierne Padre Que como tu nos has enseñado En esta casa Seamos un pueblo De la palabra Que la vida del reino Sea fecunda en nosotros Porque somos gente De la palabra Que amamos la palabra Que queremos cada día Que la palabra Se manifieste más Y gobierne más En nosotros En todas nuestras facultades Yo te pido Padre Por mi Por mis hermanos Y aun aquellos Que están mirándonos A través Del internet A la distancia Que las áreas De nuestras vidas Danos a entender Haznos conscientes De las áreas De nuestras vidas Donde somos selectivos Estamos siendo selectivos Donde decimos Aquí no todavía Padre Danos conciencia De que Estamos postergando La vida Estamos postergando La gloria Que no Ya basta De tener temor De aplicar tu palabra A las áreas De vivir conforme A tu palabra En esas áreas Donde todavía No lo estamos haciendo Ayúdanos a lograrlo En el nombre de Jesús Con la ayuda De ese espíritu Que vino a morar En nosotros Yo te lo ruego Haz esa obra Padre Esa es la verdadera Liberación Esa es la verdadera Liberación Solamente Es verdaderamente Liberado Aquello donde La verdad de Cristo Gobierna Señor Yo te pido Que nos ayudes Ayúdanos En toda debilidad En todo campo De lucha En toda área Donde No hemos todavía Podido vencer Por causa De nuestra selectividad Cambia eso Señor Hoy Danos La capacidad De decir Ven Jesús Y llena todo aquí Toca aquí Señor Llena aquí Llena aquí También Señor Ven 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 Llena aquí También Señor Donde quiera Que sintamos Que hay debilidad Y que hay carne Gobernando Digamos al Espíritu Aplica la palabra De Cristo Aquí Espíritu Santo Aquí ven también Que no tengamos miedo Señor Te lo pedimos Aunque duela Danos la capacidad Dios mío Para vencer Aún el dolor De obedecer Tu palabra En áreas Donde duele Danos la capacidad De someter El orgullo La altivez La autosuficiencia La independencia El engreimiento Para que Cristo Gobierne Porque ahí habrá Verdadera vida abundante Muchas gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Aleluya Gloria a Jesús Amén Y la palabra de Cristo More en abundancia En nuestros corazones Aleluya Vamos a levantarnos Amados Vamos a llevarnos El consejo De la palabra De Dios Una vez más El Señor Nos estimula Al amor Y a las buenas obras Dios Nos está diciendo Cómo hacer las cosas No solamente Nos está instando A hacerlas Sino Cómo hacerlas La palabra Siempre hay un cómo Dios No dice Haz Y ya se acabó Todo Él dijo Id A todo el mundo Pero yo estaré Con vosotros Él no te manda Solo Él va contigo Amén Y cuando Él te dice Haz esto Él te dice Cómo hacer Con la palabra Llenado todo nuestro ser Con la palabra Vamos a estar llenos De la palabra Y del Espíritu De la palabra Y tendremos una respuesta Frente A todo aquel Que nos pida Una explicación O una razón De nuestra fe Pero también Para vencer Toda adversidad Toda contrariedad Amén Vamos a cantar Al Señor con gozo Padre bendito Dios eterno Gracias Muchas gracias Siempre gracias Sean dadas a Dios Por sus bondades Para con nosotros En Cristo Jesús Eres tan generoso Por ti somos Y nos movemos Y respiramos Estamos firmes Por tu causa Señor Oh Sin tu protección Donde estuviéramos Sin tu guianza Donde hubiéramos Llegado Señor Pero estamos aquí Dios mío A pesar de Nuestras debilidades Flaquezas Nuestra ignorancia Nuestra torpeza Nuestra ambivalencia Oh Dios Nuestra dureza Nuestra dureza de corazón Muchas veces Nuestra manera Señor Dios Nuestras formas De ser Y también A pesar de que nosotros Nos hemos dejado Absorber por este mundo Sin embargo Tu fidelidad Nos ha alcanzado Y tú estás ahí Dios mío Dios mío Ayúdanos a escucharte Danos Tus oídos Para escucharte Señor Danos un amor Por la palabra Como el salmista Que escribió El salmo 119 Esa pasión Esa sinceridad De que la palabra Sea El perfume La miel El tesoro La búsqueda El sueño El deseo La aspiración Todo Señor Que tu palabra Sea todo Para nosotros Llénanos Danos Hambre y sed De tu palabra Que al leerla Al escucharla Señor Tenga cabida En nuestros corazones Sea memorizada No mecánicamente Sino como un recurso Del espíritu Para cuando llegue El momento De necesitar Esa palabra Podamos echar mano Como una espada Señor Llévanos bien A nuestros hogares Meditando En la palabra Que nos diste Y siempre Asimilándola Para vivirla La gracia tuya Abunda En nuestros corazones Llévanos en paz Guárdanos de accidentes En el camino Dando descanso Esta noche Mañana Danos un nuevo día Y que toda la semana Memoricemos Lo que nos has dicho El consejo De tu palabra Gracias En el nombre De Jesús Amén Dale un aplauso Al Señor Este ha sido Su programa Voz de Restauración Si desea Comunicarse Con nosotros Escríbanos Al PO Box 70 Bronx New York 10473 O visita Nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga Nos despedimos